La amenaza es uno de los factores más importantes para el cierre. Muchas veces lo necesitamos, pero el tema está en cómo lo hacemos. Esa amenaza me está costando más, me está costando menos, cómo sale, por qué la estoy utilizando. Son distintos puntos que los quiero discutir, porque te hace falta conocer, saber, entender sobre cómo trabajar estas amenazas, cómo prepararlas. Mucha gente piensa que no, que no hay que hacerlas, o por otro lado, que la hacen todo el tiempo. Ninguna de las dos cosas es buena. Ni siquiera hacerlo mucho, ¿no es cierto? Pero tampoco creer que podés salir, porque muchas veces para cerrar, para empujar, para cerrar el trato, te voy a mostrar en la empática historia persuasiva, te voy a mostrar eso. Si no solucionas el problema este, si no entiendes cómo trabaja la amenaza dentro de esto, y probablemente no puedas obtener lo que realmente querés. Muchas veces el VATNA, puedes ver otros videos acá en el Instituto de Negociación, en el YouTube, puedes ver otros videos del VATNA, el VATNA te va a ayudar, te va a dar muchas guías de cómo trabajar, cómo utilizarla. Pero lo importante, escucha esto, porque te voy a dar tres consejos, tres tips. Estábamos en una negociación en Harrisburg, y uno de los grandes problemas fue que una de las personas de la contraparte hacía amenazas, hacía amenazas, hacía amenazas, que eran amenazas más que emocionales. Y bueno, ¿qué generó? Generó que nuestro equipo, mi cliente, empiece a buscar muchas más alternativas. Al momento de la semana casi de cierre, terminamos cerrando con otra empresa. O sea que hay que cuidar con las amenazas. Terminamos cerrando, estuvimos ahí y todo. Pero aprendimos todo el proceso con ellos. Y terminamos cerrando con otra empresa. ¿Por qué? Por el tema de las amenazas. A nadie le gusta trabajar, o sea que tiene magia. Te invito, lee mi libro, tiene magia esto, pero déjame que te muestre qué es lo que es. Primer punto, las amenazas que haces son amenazas basadas en la parte emocional, basadas en la parte de la ira, esa es la volatilidad tuya propia, cuidado con eso. Entonces, si una amenaza es estudiada, es planeada, estoy de acuerdo. Pero si una amenaza es porque te fuiste, bueno, tratá de retraerte, tratá de ver, tratá de acomodar, tratá de decir, bueno, tratá de ver, ¿no? No te dejes ir por eso, porque eso te puede costar mucho más. Es preferible, siempre, descargate la ira, la bronca en el papel, pero no en la gente. No te olvides de eso, descargala en la ira, no en la gente. Tú tenés reducida la información, tu conducta, tenés un juicio nublado, hay algo que no estás viendo, cuidado, replanteá, pensalo, armá tu estrategia, ¿no? Ese es el punto número uno. El punto número dos, ¿no es cierto? Que nos pasa muchas veces que cuando hacemos una amenaza, no pensamos si va a haber una contra amenaza. Y ahí es cuando la contra amenaza se complica. Se complica porque se vuelve una batalla. No hagas batalla. En la negociación uno se apaga fuego con fuego. Si se va a armar una batalla, pensalo, estudialo. ¿Quieres ir a pelear o no? Realmente te conviene eso. Muchas veces no, pero bueno, a lo mejor hay que verlo. A lo mejor ya haya momentos en que hay que hacerlo. Muchas veces, esa gente que controla, gente excesiva en control, que quiere controlarte, esa gente que siente el placer y que no se siente cómoda si no te controló, los narcisistas, si no te controló, si no te hizo esto, si no te manipuló. ¿Es cierto? Con ellos, y bueno, hay veces que hay que ir a la batalla. Hay que ir a la guerra porque si no van a continuar haciéndote eso y establecer marcos, establecer límites, mejor dicho. Entonces, la amenaza, que no sea de tus emociones, sino algo planteado. Las emociones son muy importantes, pero las plantemos y vamos a amenazar. Que no sea algo tan espontáneo. ¿Es cierto? A no ser que ya estés muy bien preparado. Que para eso, sí o sí yo te invito a que mire, yo no sé si ya lo has visto, este formulario. ¿No? Este formulario es importantísimo. Tienes que verlo porque te va a ayudar a prepararte, ¿no es cierto? Con tus objetivos, ¿no es cierto? Con lo de la otra parte, como la pregunta 6, mirar las alternativas, identificar el problema. Todo esto nos sirve muchísimo cuando queremos obtener una mejor negociación. El tercer punto que quiero decir es, ¿vos analizaste el costo de tener una estrategia agresiva? Muchas veces no nos damos cuenta, pero si yo estoy persiguiendo mis intereses y voy con una estrategia demasiado agresiva, puedo estar perdiendo mucho. Tengo que tener cuidado el costo que puede llegar a tener esa amenaza. Tengo que tener el costo, nosotros, ¿de qué trata? ¿Qué pasa? Yo estoy tratando de castigar a la contraparte porque no sirve nada castigar a la gente. ¿Te sirve o no te sirve? Andate. No inviertas recursos. Los recursos son escasos. No inviertas recursos en castigar a alguien. Pone tus límites, pero avanza en eso. Nunca te olvides de eso. Entonces, las emociones, una contramenaza y el costo. Estos son tres puntos que te van a servir. Pero veamos, ¿no es cierto? Déjame que te muestre. Acá. ¿Ves? ¿Ves acá? En este gráfico ¿Dónde realmente se da este tema? ¿No? La empática de estudio de persuasión es lo mejor, lo más fácil para saber porque todo es historia. Todo es una storytelling, ¿no es cierto? Y si no, anda a ver otros videos de storytelling que tenemos acá para que te des cuenta. La storytelling vende muchísimo. No podés negociar sin hacer storytelling. Entonces vos fíjate acá. Cuando yo estoy acá, cuando yo estoy planeando y yo estoy pidiendo, hasta acá, cuando yo pido esta parte, ¿yo qué voy a empezar a ver? Voy a empezar a ver las objeciones. Voy a empezar a estudiar las objeciones. Voy a empezar a, puedo hacer el resultado. Estudia en el libro, lo explico muy bien en mi libro. Fíjate cómo es, te va a resultar mucho más fácil si entendés, ver los resultados, es cómo se va a ver la contraparte. Quiero que va a estar contento, qué lo va a poner, qué lo va a motivar a ellos. Pero acá empieza el tema de el no arreglo. Ahí empiezan las amenazas. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando mi VARNA, ¿no es cierto? Estoy utilizando mi VARNA, tengo, ¿cuál es la best alternative to a negotiation agreement? Estoy utilizando el VARNA con relación a qué, con relación a lo que nosotros podemos llegar a hacer o no. Entonces, yo ya empiezo a pensar en eso y en vez de irme de emociones, yo lo tengo planificado. Si yo lo planifico, yo ya acá empiezo ya a decirte, che, bueno, si no hacemos esto y no habría un arreglo, nosotros haríamos tal cosa. Empiecen a haber pequeñas amenazas. Tengo que tener cuidado en estos tres puntos, te garantizo. En el libro yo voy más en detalle en esto, porque, ¿cuál es el secreto de la empática y historia persuasiva? Es que utilizamos la empatía para estratégicamente conocer a la otra persona los movimientos y en el punto de cerrar el no arreglo es utilizar los miedos del otro en favor nuestros. Esa es la estrategia central de este método porque es un método que te garantiza llegar a un acuerdo, sea satisfactorio o no. Hay veces que llegamos a un acuerdo, pero no nos conviene firmarlo. Pero es lindo llegar al acuerdo para saber hacia dónde voy, qué voy a hacer, qué me conviene más hacer. No cierres por cerrar, eso cuesta más caro. Pero llegar a un acuerdo de decirte, bueno, llegamos a este acuerdo, no me sirve, no lo cierro. ¿No es cierto? Entonces, acá está, acá vamos a empezar a trabajar, vamos a mostrar los resultados y el no arreglo, yo voy a empezar a hablar y que no sea de emociones, que no sea por emociones, que no sea un contraataque. Y siempre que sea algo que yo he pensado que si yo en este punto me voy a poner a ser una persona muy agresiva, tengo que tener cuidado que me va a costar más satisfacer mis intereses. La agresividad cuesta dinero en toda negociación, dinero o relaciones. Acuérdate, la negociación lleva dos partes, ¿no? Para hacer, la negociación lleva la parte que todos tenemos, la parte de relaciones humanas. ¿no? Y tenemos la parte de resultados, entonces lleva dos partes. Entonces, si vas a perjudicar las relaciones humanas para maximizar los resultados, bueno, o si vas a perjudicar los resultados para maximizar los resultados, está en voz de estudiar eso. Pero no destruya los dos, porque la amenaza puede llegar a serlo. La amenaza puede llegar a complicar las cosas. Te invito a que, primero de todo, estén en Amazon, comprarlo en Amazon, tenés 650 videos que puedes ver y acá, dentro del libro, hay videos especiales para que puedas seguir investigando y puedas avanzar porque la mejor herramienta que puedes llegar a tener es, ¿no es cierto? Y fíjate los comentarios en Amazon. Anda, mira los comentarios y te vas a dar cuenta de la calidad de este libro. Eso es lo primero. y segundo, mirate otro video sobre la empática y historia persuasiva. Esto hace más de siete años que lo estamos implementando. Anda muy bien y ayuda muchísimo a que la gente siga por donde, porque yo al principio quiero comprender. Es muy simple, comprender, planear la negociación y el intercambio y cerrar, ¿no es cierto? Y si no, voy a otra cosa. Entonces, pero comprender, el gran error que todo el mundo comente es que yo quiero que vos me comprendas a mí y no es así. Yo lo que quiero es comprenderte a vos. Eso hacen los grandes negociadores. El gran negociador entra a la mesa a comprender al otro, no a ser comprendido. Primero, entra a comprender al otro. Ahí está el secreto. Por eso, te invito, te invito a que veas la empática y la historia persuasiva, veas más videos acá, te suscribas, todos los martes tenemos el masterclass, ¿no es cierto? Donde podés hacerme preguntas sobre el libro, podés hacer preguntas sobre otros libros, ¿no es cierto? Negociar es una de las habilidades más importantes para todo líder, para toda familia, ¿no es cierto? Y para proteger tus activos. Vamos, ya mismo, te invito a que veamos otro video sobre la empática y la historia persuasiva y también veamos videos sobre el VATNA, ¿no es cierto? Que el VATNA, estas alternativas te van a servir de mucho para seguir avanzando y qué otras tácticas tenemos al negocio, ¿no? Vamos ya mismo a ver el video.